Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablaros de un tema que está siendo muy recurrente últimamente, pero es que es tremendamente importante. ¿Por qué me preocupa tanto la inflación? Como vamos a ver en esta exposición, la inflación va a impactar de forma muy, muy severa en toda nuestra vida cotidiana, desde representar uno de los mayores impuestos confiscatorios a la clase baja, a afectar las decisiones de política monetaria y, por tanto, a afectar a los activos de riesgo, como son las bolsas, y, por supuesto, a otros activos, como son las divisas, las materias primas y también los bonos. En esta viñeta o en esta presentación que veis aquí, ¿Inflación? ¿Qué inflación? La caricatura es de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y los iconos que he puesto alrededor son temas que quiero comentar por encima, y es que desde hace algunas semanas, por no decir desde hace algunos meses, estamos viendo cómo en el mercado empieza a haber una serie de productos que ya no tienen stock. Es decir, que empieza a haber realmente necesidad de determinados materiales, como puede ser la madera, como pueden ser vehículos nuevos, como pueden ser los contenedores con los que enviamos las mercancías por todo el mundo y, muy especialmente, los semiconductores, en una era en la que casi todo se está volviendo digital, la importancia que tiene este sector y que está provocando un quebradero de cabeza en muchas industrias ya. Vamos a hablar de estas cosas porque son muy relevantes y, para empezar, tomaré como punto de partida lo que ha ocurrido con los datos últimos de inflación que se han publicado en Estados Unidos. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, es la que de alguna manera marca el camino hacia las políticas monetarias de muchas de las geografías y países desarrollados tanto en Europa como en Latinoamérica, y por tanto, un referente a tener muy en cuenta. Se publicaron datos de inflación general y de inflación core. Sabéis que la inflación core es cuando hablamos de los datos de inflación que no computan ni energía ni alimentos porque son componentes muy volátiles. De esa manera se busca una lectura algo más suave. En ambos casos esperaban subidas fuertes, pero no tan fuertes. Nos hemos ido al 4,2% de inflación año contra año en el mes de abril y lo mismo podríamos hablar de la inflación subyacente que nos hemos ido al 3%. Para ponerlo en contexto, no habíamos visto datos de inflación tan elevados ni siquiera en 2011 cuando hubo una subida muy importante y las materias primas alcanzaron sus máximos históricos. Por tanto, algo está ocurriendo. Muchos analistas dicen, es un efecto base, Pablo, estás tomando el mes de abril contra el mes de abril totalmente de acuerdo y en mayo va a ser todavía más alto si es por ese criterio. Pero es que no es solamente por el efecto base. Hay más cosas y son las que quiero discutir precisamente aquí. ¿Por qué importa tanto? ¿Por qué soy tan pesado con el tema de la inflación, la inflación, la inflación, el ajuste dónico que se mide mal, etcétera, etcétera? Porque como veis en este gráfico, la inflación es lo que determina cuál es el nivel de los tipos de interés y los tipos de interés no son ni más ni menos que el coste del dinero, el coste al cual nos financiamos. Cuando compramos un coche y lo queremos financiar, cuando compramos una casa y pedimos una hipoteca o cualquier otro tipo de gasto que queramos hacer y que queremos financiar porque no disponemos del dinero en ese momento. Por tanto, la inflación representa algo muy importante en nuestro día a día. Como podéis observar desde un gráfico de prácticamente el último medio siglo, hay una correlación elevadísima entre cómo se mueven los tipos de interés en color marrón y cómo se mueve el dato de inflación core o subyacente en color azul en Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Lo que llama la atención, lógicamente, es que para un dato de un 3%, los tipos de interés todavía siguen estando en el 0%. Es decir, parece que nos lo estamos tomando con mucha calma. ¿Cuál es el argumento que utilizan los bancos centrales? No pasa nada, es un efecto base, esto es transitorio. Nadie quiere poner fecha a la transitoriedad de este concepto. Nadie dice si en tres meses no ha remitido o si en seis meses no ha remitido o si en un año no ha remitido. No dicen eso, no se quieren poner fechas. Simplemente es, mantendré mi estímulo, mantendré los tipos al 0%, pese a que hay una fuerte recuperación económica y la inflación está alcanzando cotas que no veíamos desde el año 2008 o antes del 2008. Lo cierto es que este es un punto. Por otro lado, está algo que me parece muy importante. Si miramos el último siglo y buscamos en qué momento se han producido episodios de inflación muy fuerte, podemos hablar de 1922 en Alemania, podemos hablar de los años 40 en Hungría, podemos hablar de lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó en Corea del Norte, lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 80 o lo que pasó más adelante, por ejemplo, en Venezuela o en Zimbabue. Siempre hubo la combinación de tres factores que dieron lugar a esas presiones inflacionistas tan desagradables. Uno, un aumento previo muy fuerte de la masa monetaria, lo que llamamos el dinero en circulación o M2. El segundo punto era un nivel de endeudamiento excesivo. Y el tercer punto, la caída en la capacidad productiva. Algunas de las veces por conflictos bélicos, otras veces porque ocurría algún tipo de desastre natural que provocaba una menor capacidad de producción y que por tanto había una demanda fuerte que se juntaba con una falta productiva, endeudamiento muy fuerte previamente y una masa monetaria que había crecido mucho. Y todo eso generaba periodos inflacionistas bastante desagradables. Si yo me voy a la situación actual y analizo cómo estamos en términos de esos tres factores, lo primero que deduzco es que el crecimiento de la masa monetaria M2 no es que haya subido, es que nunca había subido tan rápido. Es que prácticamente una cuarta parte del dinero en circulación lo hemos emitido en el último año. Por tanto, esta condición está claro que la cumplimos. El segundo factor es el endeudamiento. Si miro el endeudamiento de los gobiernos, aquí he tomado como referencia Estados Unidos, pero ya sabéis que en todo el mundo el nivel de deuda sobre el PIB nunca ha estado tan alto. Por tanto, el nivel de endeudamiento a nivel de gobiernos es histórico y el nivel de endeudamiento a nivel de empresas, lo que llamamos corporate debt, está en máximos. Está remitiendo un poco, pero viene de unas cotas que no habíamos visto jamás. ¿Qué nos falta? Nos falta esa destrucción de capacidad productiva. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Y no es fácil encontrar datos más cercanos, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, cuando nos ponemos a mirar estos datos que están sacados en agosto de 2020, 17 de agosto de 2020, ya la destrucción de empresas que estaban en bancarrota en Estados Unidos superaba lo que se había vivido en velocidad en el 2008, en la crisis financiera o en el 2001 con el pinchazo a la burbuja.com. ¿Qué quiere esto decir? Que el nivel de destrucción de capacidad productiva, no ya en Estados Unidos, sino a nivel global, porque probablemente estas crisis de aquí afectaron más a Estados Unidos y Europa que al resto de las regiones, pero lo cierto es que esta crisis ha afectado de forma absolutamente global. Por tanto, ha habido una desaparición monumental de decenas de miles de empresas en el mundo entero que no han podido aguantar la crisis que ha generado el COVID y que por tanto ahora mismo, cuando vuelve la demanda, descubrimos que no hay tanta oferta, no hay tantas empresas que puedan suministrar lo que queremos. De ahí que se esté produciendo, es una situación muy curiosa y he seleccionado solamente algunos de ellos, pero son productos que en Estados Unidos empiezan a escasear de forma importante, como es los chips de semiconductores o lo que llamamos todos los chips que llevan los coches, las consolas, los ordenadores, es decir, prácticamente cualquier elemento ahora mismo cuenta con algún chip, incluso electrodomésticos. Se produce el 80% de ellos entre Taiwán y Corea y lo cierto es que, por unas razones u otras, en algunos casos ha habido incendios en algunas fábricas importantes, pero lo más interesante es que las grandes multinacionales que fabrican estos semiconductores solo aglutinan el 40% de la producción y el resto estaba entre empresas pequeñas, muchas de las cuales no han conseguido sobrevivir a esta crisis. Por lo tanto, hay una falta de oferta y se está dejando notar en cosas tan interesantes como la venta de los nuevos vehículos. No hay coches disponibles en Estados Unidos, se están quedando sin stock. ¿Por qué? Pues porque el componente tecnológico de chips en los coches modernos ya es del 40% frente a un 18% que había en el año 2000 y como no tenemos esos chips, pues no podemos terminar de completar la fabricación del vehículo, con lo cual hay mucha petición, pero no hay producto que entregar. Y eso está afectando también al alquiler de vehículos. Y, por otro lado, tenemos el problema de que los contenedores que utilizamos para hacer los envíos también estamos ahora mismo con falta de ellos. Estamos viendo también falta de madera. Por eso ha subido la madera un 238% en el último año el precio. Está habiendo un problema también con las granjas de pollos y por ahí que aparezca este título de Chicken Wings, alitas de pollo, que tampoco hay y falta cloro. Pero es que he mencionado algunas cosas. Falta ketchup. Es decir, hay un montón de productos que, curiosamente, cada vez son más escasos y, por tanto, las empresas y el público paga cantidades cada vez más altas por ello. Una de las cosas, para aquellos que sois jóvenes, yo lo sé por mis hijos, Sony y Microsoft no consiguen los chips que necesitan para poder ensamblar las PlayStation 5 o la nueva Xbox. Y cuando uno se pone a buscar este tipo de consolas descubres lo difícil que es comprarlas. Porque, salvo que esté en stock y cada vez quedan menos, realmente es prácticamente imposible. Hacen una petición porque no saben cuándo les van a llegar esos chips que necesitan para introducirlos en las consolas. Por otro lado, lo que estamos viendo es que el tiempo de espera, por ejemplo, desde que se solicitan esos chips hasta que se entregan, ha pasado de ser de menos de 12 semanas a ya 16 semanas. Y el problema, por lo que nos dicen, va en aumento. Ya que crear fábricas nuevas es un proceso que se tarda entre 2 y 3 años. Con lo cual, no es algo que podamos solventar de forma rápida. Algo que ya hemos descubierto durante la pandemia. Tuvimos el problema con los respiradores, si os acordáis, con el oxígeno, con las mascarillas. Es decir, cuando surgen cambios estructurales en el mercado, la capacidad de adaptación es lenta. Y de ahí que hablemos de destrucción de tejido productivo. Cuando hay destrucción de tejido productivo, lógicamente, encarece el coste de las cosas. Y por eso vemos que el envío de los contenedores desde Shanghái a Los Ángeles han aumentado notablemente su coste. Y desde Shanghái a Rotterdam, fijaos de lo que estamos hablando. Es decir, son subidas brutales. Cuando te sube el coste del transporte de la mercancía, lógicamente ese coste alguien tiene que tragárselo. Se lo puede tragar el productor o lo puede trasladar al consumidor final. ¿En forma de qué? En forma de inflación. Un precio más elevado por el mismo bien. Otra de las cosas que comentaba antes es que la falta de chips está generando que no se produzcan coches. De hecho, si miramos históricamente cuál es el estocaje existente en marcas conocidas como Ford o GM en Estados Unidos, vemos que el estocaje más o menos está de media en este entorno y ahora mismo estamos aquí abajo. ¿Qué quiere eso decir? Que no hay vehículos que vender. Y eso está provocando algo muy curioso que es que el precio del coche de segunda mano se dispare como no habíamos visto jamás. Y ya ha subido más de un 10%. Y de ahí que mucha gente diga si tienes un coche de esos que pensabas que nunca vas a conseguir vender, aprovecha y véndelo ahora porque en Estados Unidos están caninos por encontrar vehículos y realmente no hay dónde buscarlos porque no se pueden fabricar. ¿Por qué nos centramos en estos temas? En primer lugar, porque siempre hemos dicho que hay una relación directa entre la M2 o cantidad de dinero en circulación y la potencial inflación. Y ese gráfico desde 1870 habla por sí solo. La M2 está en color negro, es lo que demostraría cuál es la magnitud de dinero que hemos puesto en circulación. Este es el crecimiento que ha habido. Fijaos, es espectacular. Y la inflación en color rojo. Por tanto, todo parece indicar que vamos a tener repuntes inflacionistas muy fuertes. Como veis, esto está hasta 1 de febrero de 2021. Por tanto, no está actualizado. La inflación ya ha comenzado a repuntar. ¿De acuerdo? Y dices, bueno, pero esa es solamente la mitad de la ecuación, Pablo. Porque la realidad es que, igual que está la masa monetaria entendida como la oferta de un producto, en este caso ese producto es el dinero, también está la demanda de ese producto. La demanda del producto es la velocidad del dinero. ¿Qué significa velocidad del dinero? Es un término que he explicado en otras ocasiones, pero no es sencillo. Es el uso que le damos. Para que me entendáis, si el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, imprimen 40 trillones de euros y de dólares, caben un agujero al lado de mi casa gigantesco y lo esconden ahí dentro, da igual, la masa monetaria ha aumentado un montón, pero ese dinero no está circulando. Por tanto, no genera un impacto inflacionista. Por tanto, importa tanto la cantidad de billetes que se ponen en el mercado como el uso que se le da a esos billetes. La velocidad del dinero marca cómo es el uso. Cada cuánto cambia el billete de manos. Porque si yo, como Pablo Ciudadano, me voy ahora mismo, me bajo ahí a la tienda de abajo que hay un chino y le compro una serie de productos y el chino agarra ese dinero y se va a la tienda al lado y compra tabaco y el del tabaco toma ese dinero y se va a la gasolinera a poner gasolina, el mismo billete ha servido para hacer cuatro transacciones. Eso es la velocidad de dinero. Cuanto más alta es la velocidad del dinero, quiere decir que más actividad económica hay y esa actividad económica suele venir reflejada de crecimiento económico y lógicamente de riesgo de que haya inflación. Si nos vamos al gráfico de abajo, lo que tenemos es precisamente la comparativa de la M2 o base monetaria que no ha dejado de crecer como veis, pero por otro lado tenemos la velocidad del dinero y como podéis observar desde los 90, mediados de los 90, la velocidad del dinero comienza a descender. Ha habido momentos en los que ha estado subiendo, hemos visto repuntes en velocidad del dinero aquí y aquí y esos repuntes pues es precisamente después de grandes crisis. Después de la crisis 2008, esta es la recesión 2008, esta es la recesión que tiene lugar tras la burbuja.com. Justo después de que acaben las recesiones es cuando se produce esos repuntes en la velocidad del dinero porque la actividad económica de alguna manera empieza a salir adelante y a partir de ahí es donde detectamos históricamente que es donde se han dado los periodos con una inflación un poquito más alta. ¿Cuál es el tema ahora? El tema ahora es que la masa monetaria no ha dejado de crecer, la velocidad del dinero ya no baja, ya se ha estabilizado, probablemente va a ir tirando hacia arriba durante los próximos meses y como esto no deja de crecer se van a juntar las dos cosas, masa monetaria creciente, velocidad del dinero creciente y eso sí que supone un riesgo muy elevado de que pueda generar presiones inflacionistas. Por otro lado y también es muy importante porque esto al final es como ver un puzzle hay que conseguir ver el bosque entero, no vale con mirar la piña o como digo yo a veces a muchos de los que me seguís a veces os digo estáis centrados en el piñón de la piña que está en la rama del árbol que está en el bosque y a mí me interesa más el bosque bueno pues si hacemos un zoom para atrás y miramos la foto completa lo que vamos a descubrir es que por otro lado las políticas monetarias y fiscales que se han desarrollado han permitido algo que no tiene precedentes que es que la renta disponible se haya disparado. ¿Por qué? Porque las tasas de ahorro son elevadísimas. Hemos estado confinados en buena parte no hemos podido consumir lo que queríamos no hemos podido viajar no hemos podido gastar en muchas de las cosas que hubiésemos hecho en otro momento y mientras tanto hemos ido ahorrando. En el caso del ciudadano estadounidense aún más porque le han mandado cheques a su casa han estado recibiendo dinero del gobierno durante prácticamente un año completo por tanto no podían gastar y recibían dinero al final eso genera que la renta disponible esté a unas cotas como no veíamos desde hace prácticamente una eternidad. ¿Qué implica eso? Que esa renta disponible que ese ahorro generado tan pronto volvamos a la normalidad económica el ciudadano cuando empieza a recuperar la confianza en que ya salimos de la crisis es lo que llamamos la confianza del consumidor en Estados Unidos que como veis poco a poco se va recuperando y se seguirá recuperando durante los próximos meses a medida que esto vaya mejorando probablemente van a empezar a gastar parte de esa renta disponible que tienen para volver a una línea de equilibrio a un nivel de equilibrio estructural. Todo este gasto probablemente va a generar un consumo bastante elevado en una situación en la que el tejido productivo está muy dañado por tanto si hay mucha demanda potencial y poca oferta eso casi siempre lleva a subidas de precios que es ni más ni menos que el concepto de subida de inflación por otro lado no hay que olvidar que estamos en una situación en la que no habíamos estado o no habíamos sido tan laxos en términos de política monetaria como hasta ahora nunca es decir la reserva federal si nos ponemos a mirar qué hizo en 2007 o cómo estaba en 2007 con la inflación tal y como está ahora descubrimos que los tipos estaban en el entorno de 525 si miro cuando la inflación alcanzó estas cotas en principios del 2000 descubro que los tipos estaban al 625 podríamos buscar similitudes previas pero no tienen demasiado sentido porque están muy por encima de las cotas de inflación actual pero si pongo en relación lo que hemos hecho en las últimas dos décadas con los tipos actuales descubro que están al 0% es decir que en otras circunstancias deberíamos tener tipos de interés infinitamente más altos ¿a dónde me lleva esto? a que la reserva federal evidentemente está mirando para otro lado como si no pasase nada y nos dicen va a ser transitorio bueno perdonen mi falta de confianza cuántas veces han fallado en sus previsiones no la inflación desempleo crecimientos no la FED la FED del Banco Central Europeo el Fondo Monetario Internacional la OCDE el Banco Mundial es decir no dejan de ser individuos que tienen los mismos fallos que tenemos el resto y están jugando una carta muy arriesgada es decir voy a ignorar la inflación porque va a volver a bajar pero ¿qué pasa si no baja? vas a descubrir a lo mejor como esto se empieza a situar en el 4% y te empiezan a entrar un poco las prisas que lo que tienes que hacer en tipos de intereses es un movimiento brutal y realmente no da la sensación de que el mercado esté preparado para una subida de tasas de interés de ese calibre por otro lado está el mercado de bonos el mercado de bonos es otro mercado en paralelo a la propia Reserva Federal el mercado de bonos somos los inversores que tomamos posiciones en el mercado de renta fija y que podemos creernos o no creernos lo que nos dice la Reserva Federal cuando la rentabilidad del bono sube quiere decir que percibimos riesgo de que haya un problema de inflación y está ocurriendo hemos pasado en el 10 años que es el coste del dinero a un plazo de 10 años hemos pasado de tener rentabilidades de en torno del 0,5% a rentabilidades del 1,75% es decir ese coste del dinero cada vez es más alto en esa gráfica la parte superior lo que veis es la evolución del coste del dinero a lo largo de las últimas tres décadas casi si no me equivoco no son tres décadas exactas son tres décadas y media y ya veis que siempre ha sido a la baja pero dentro de ese canal descendente dentro de esta estructura tan interesante veis que ha habido rebotes ha habido momentos en los que el dinero se ha encarecido y ¿qué es lo que ha ocurrido? dices bueno pues que cada vez que hemos tenido este tipo de encarecimiento del coste del dinero me voy abajo y descubro que hay correcciones pues del entorno de un 32% del entorno de un casi un 11% de un 48% de un 54% y de un 17% en el periodo justo que tuvo lugar con la normalización monetaria durante 2017 hasta que estalló el problema en 2018 esas correcciones no son realistas porque el gráfico muestra una línea de puntos en lugar de máximos y mínimos con lo cual los extremos hace que a eso haya que sumarle unos 6-7 puntos porcentuales es decir que donde pone que la corrección fue un 47% fue un 55% un 54% donde pone que fue un 54% fue casi un 60% con esto lo que quiero decir es que estamos en un proceso en el que los tipos de interés cotizados en el mercado están subiendo pese a que la Reserva Federal de alguna manera quiere transmitir la sensación de no pasa nada y no vamos a subir las tasas de interés hasta 2023 nadie sabe si van a poder aguantar hasta 2023 no sabemos qué va a pasar con la inflación pero lo que sí podemos hacer es lo que he hecho yo ahora es generar un marco decir bueno pues hay una serie de condiciones que se están produciendo que como mínimo nos deberían de preocupar porque las hemos visto en otras circunstancias y eso no ha generado periodos inflacionistas transitorios sino más bien estructurales y una vez sacas al genio de la botella en este caso a la inflación de la botella de la imagen del genio no hay quien la meta adentro es como lo de la pasta de dientes sacarla es muy fácil pero luego hay que meterla adentro y es un horror bueno pues jugar a sacar la inflación y ponerla sobre la mesa puede ser uno de los grandes errores que cometamos y yo veo a todo el mundo a todos los bancos centrales con una posición extraordinariamente tranquila respecto a no importa que suba la inflación ¿qué más da? la inflación es uno de los impuestos confiscatorios más importantes que hay para la clase baja ¿por qué? pues porque la clase alta los que tienen una capacidad económica grande están invertidos probablemente en bolsa están invertidos en inmobiliario y son activos que suben de precio con esa inflación con lo cual parte de la inflación no les afecta o incluso suben más que la inflación pero la clase baja que no tiene este tipo de inversiones al final vive en el día a día tiene que ir a las tiendas tiene que comprar los productos y esos productos cada vez son más caros la gasolina la calefacción la educación la sanidad los alimentos por tanto su renta disponible da para menos me parece que es muy curioso que cuando estamos hablando sobre todo en los bancos centrales y los gobiernos se habla mucho de una mayor equidad entre clases sociales por un lado lo digan y por otro lado no sean conscientes de que esto de celebrar que vuelva la inflación es una auténtica barbaridad discriminatoria al máximo entre la clase alta y la clase baja ¿qué es lo que pediría yo? yo lo que pediría ya para terminar este vídeo es que si no vas a ayudar al menos no no generes el problema no lo aumentes ya sé que un pirómano no está muy dispuesto a apagar en fuego pero es evidente que que si le puedes pedir que eche menos gasolina ¿no? y cuando ahora bueno antes de nada voy a acordarme de pediros que le deis al like por favor que también os suscribáis al canal si no lo estáis y que activéis las notificaciones para saber cuando hay un nuevo contenido y por supuesto que compartáis los vídeos si os han gustado como decía hay un tema que es en mi opinión muy relevante estamos estamos ante una situación en la que estamos prostituyendo los mercados financieros me habéis oído decir esto muchas veces cada vez manipulamos más las cosas hay como casos muy evidentes de las reuniones de los bancos centrales cuando el otro día a Powell le preguntaban si no veía que había un problema con la burbuja inmobiliaria y él reconocía que sí que efectivamente era un sector que estaba muy caliente como decía él muy hot cuando le preguntó el periodista entonces porque compra 40.000 millones de bonos hipotecarios todos los meses no supo cómo contestar por eso digo que están echando gasolina al fuego porque no se limitan simplemente a ayudar a que haya una recuperación económica es que ni siquiera quieren hablar de los problemas que puede generar las actuaciones que están haciendo lo cual está incitando a la gente a pensar que no hay ningún riesgo y que esto no tiene más que un lado y que todo va a subir siempre va a subir siempre descontamos lo bueno cuando hay una recesión porque hay ayudas cuando no hay recesión porque no hay recesión y qué buena pinta tiene todo señores no existen no existen los win-win no existen las situaciones en las que todo es positivo o todo es positivo creo creo que por desgracia vamos a tener que lidiar con muchos problemas cuando parece que se soluciona la situación del COVID creo que van a surgir otros problemas muy interesantes y este mensaje que quiero trasladar hoy no es ni mucho menos una recomendación de hay que venderlo todo ni muchísimo menos yo todavía estoy largo de bolsa para que me entendáis creo que habrá que venderlo en mi opinión a finales del año que viene perdón a finales de este año principios del año que viene pero nos podemos equivocar todos y yo el que más por tanto lo que pretendo aquí es que toméis conciencia de la importancia que tiene la inflación como catalizador de lo que pueda ocurrir durante los próximos meses probablemente va a ser lo que marque el ritmo de lo que puedan hacer los bancos centrales de ahora en adelante y de cómo se lo tomen los inversores de bonos y todo ello va a confluir en un impacto directo en cómo cotizar las bolsas cómo cotizar las materias primas los bonos y cualquier otro activo financiero en los que solemos invertir de forma habitual espero que os haya gustado si es así bienvenido vuestros likes bienvenidos vuestros comentarios que paséis un maravilloso fin de semana y nos vemos ya en la próxima emisión un saludo y hasta la vista